A mí me gustaría centrarme en un tema que tiene que ver con la posición en la cual se tienen que enfrentar los docentes, los directivos de escuela y los padres frente a esta pretensión de incorporar la ideología de género en las escuelas. En primer lugar, debemos decir, y me gustaría introducirlo de esta manera, que los derechos humanos de los que tanto escuchamos hablar y los que parece que nos confunden diciendo que tenemos derechos, que no tenemos, para entender esto, que después les voy a mencionar dónde están esos derechos y por qué los tenemos, en realidad los derechos humanos son derechos inherentes a la vida. Es decir, si yo tengo el derecho a la vida, es un derecho básico y fundamental, pero no porque está escrito en algún lado, sino porque por derecho natural me pertenece, por mi propia dignidad como ser humano. Y así como el derecho a la vida es uno y el principal de los derechos, porque sin ese derecho no hay otro, hay muchos otros derechos que también son humanos y que también son fundamentales. La humanidad durante siglos se manejó y fue desarrollando la protección de los derechos humanos con la idea de que con la sola razón alcanzaba para proteger esos derechos, que no hacía falta escribirlos en ningún lado. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, la humanidad entra en crisis en muchos sentidos. Y uno de los sentidos que entra en crisis es este de el racionalismo. Es decir, de algún modo la reflexión, sobre todo la occidental y cristiana, se dio cuenta que no alcanzaba con reclamar la existencia de derechos humanos y que hacía falta de alguna manera escribirlos para que sean respetados y para que las generaciones futuras se acordaran de lo que era o de lo que debía ser el respeto por los derechos humanos. Después del holocausto alemán y después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, se dieron cuenta que la razón humana no alcanzaba ni era suficiente ni era garantía para respetar los derechos humanos porque el hombre era capaz de cometer las mayores atrocidades como las que había cometido. Y así nace entonces la creación de las Naciones Unidas y todos los tratados internacionales de derechos humanos que ustedes escuchan hablar todos los días. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En la América Latina se arma también la OEA y entonces la OEA es como que también saca sus propios tratados internacionales que los firman todos los países con el compromiso de respetarlos y hacerse respetar a todos. Hasta ahí veníamos bárbaros, porque cuando se enclaman esos derechos no estaban ideologizados, eran derechos objetivos. El problema surge en los últimos años cuando en distintos encuentros y congresos que organizan las Naciones Unidas se les empieza a cambiar el sentido de las palabras. Y entonces lo que era tortura, entendida la Convención Contra la Tortura, se les quería decir, tortura también es obligar a una mujer a estar embarazada si no quiere. Y cuando se habla de derecho a la salud, se le empieza a cambiar el sentido y salud es también el de la mujer que si no quiere seguir adelante con un embarazo no se le puede afectar su solución. Y entonces se empieza a hablar de estos derechos, supuestos derechos. La consecuencia lógica de todo esto es que desaparece un rango elemental de los derechos que es la universalidad. Porque a partir de este cambio de los términos, los derechos ya no son universales sino son de algunos. De que algunos de los que tienen el poder de lobby suficiente para imponer esta ideología y decir esto es derecho y esto no es derecho. Y en ese debate estamos inmersos desde hace más de 20, 30 años. Nosotros en Argentina lo veíamos como algo muy lejos. Sin embargo, ese trabajo se fue haciendo de a poco y empezó desde esos centros de poder internacional como es la ONU al cual supongo que la mayoría de ustedes siempre ha pensado que ha sido algo bueno. Porque literalmente fue creado así. El padre Diego menciona un unicero. Es mejor que el unicero nieto es un unicero. Pero unicero, con el paso de los años y en los últimos años cada vez que hay una catástrofe, sea una guerra, sea climática lo primero que entrega no es agua potable. Es un kit para hacer abortos. ¿Está? Para que esas mujeres que están en los campos de refugiados o organizan Naciones Unidas tenga el kit para hacer abortos. Es decir, se invirtieron las prioridades en la defensa de los derechos humanos. Este concepto, esta idea la tenemos que remitir claro. Porque hoy por hoy cuando hablamos de derechos humanos ya no estamos hablando de los derechos humanos que nosotros defendemos. Sino de un contenido ideológico que se le ha querido dar a los derechos humanos. Dicho esto nos encontramos entonces con que nosotros debemos defender el concepto fundamental de los derechos humanos. tengo el pago corte. Para defender los derechos humanos tenemos que tener un primer tema en clara esto. Es decir, tenemos que acudir a los textos de los tratados internacionales que no necesitan demasiadas interpretaciones. Asegúrenlo, ahora lo vamos a ver. No hace falta ser abogado para darse cuenta que ese derecho está plasmado en un tratado dice lo que yo sostengo por intuición natural que es un derecho humano. Esto es importante porque ustedes van a tener toda esta discusión este año seguramente con el tema de la ESI que es lo que nos confunda hoy. Los derechos humanos plasmados en esos tratados intentan ser manipulados con interpretaciones oscuras incluso contrarias a la finalidad. En lo concreto y en lo más cercano que nosotros tenemos lo más grave está en dos proyectos de ley que se mencionaron acá en la provincia de Santa Fe. Es decir, bajamos de la ONU un tratado internacional y vamos a nuestra realidad. Hoy, ¿qué nos pasa acá en Santa Fe? En Santa Fe es como un proyecto de ley de educación general donde nos pretenden imponer la ideología de género en sentido transversal. Cuando Gabriel comentaba de que había sido aprobada la ley pero en los artículos no significa eso. Que algunos diputados no adquirieron realmente lo que decía la ley y no nos defendieron como correspondían. Lamentablemente. gente que se dice que es prohibida y que defiende la vida aprobó en generar la ley y solamente después cuando se tratan los artículos de ley impugnó tres o cuatro que eran los de ellos. Pero lamentablemente la ley de educación general de la provincia tiene un montón de artículos que afectan sus derechos. A nivel nacional tenemos el mismo problema. Si pasamos una... A nivel nacional tenemos el mismo problema. Se quiere modificar la ley de educación sexual integral para quitarnos los derechos. ¿Y qué derechos? ¿De qué estamos hablando que quieren hacer? A nivel nacional fundamentalmente... no se ve nada así que lo voy a ir comentando a ustedes. A nivel nacional hay un punto clave que tiene que ver más que ustedes como docentes tiene que ver con los directivos de escuela y con ustedes como padres. Por eso me ocurre que también ustedes tienen hijos que van a escuelas. Públicas y privadas. Lo que se quiere modificar es la ley para quitar ese derecho que tenemos como padres a elegir la educación para nuestros hijos y a que se repete el ideario de las escuelas. ¿Está? Esa es la primera amenaza a nivel nacional. Hoy está parada y aparentemente por ahora no se va a tratar. Pero la ley provincial, esta ley de educación general dice exactamente lo mismo. es decir, no modifica porque no existe como ley pero introduce en su articulado el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la ideología de tal ley? Como dijeron antes esto es una ideología de base marxista. ¿En qué sentido? No nos debería sorprender porque es un gobierno socialista y voy a aclarar que yo los admiro del gobierno socialista porque son coherentes con sus ideas. A diferencia de los otros partidos que dicen defender otras doctrinas y que tienen una doctrina riquísima y sin embargo claudicaban esos principios y hoy lo único que hacen es valerse del nombre y de la historia. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que el socialismo manda un proyecto de ley de educación general que primero borra a la familia del centro de la educación. Para que se den una idea aparece más o menos en el artículo 177 167 es la primera vez que los menciono a ustedes como padres. Es decir, los padres no son los más importantes. Esto como primer punto. Nosotros decimos está mal. ¿Y por qué está mal? y porque nosotros nosotros como padres tenemos como derecho natural el privilegio, el derecho y el deber de educar a nuestros hijos. Y no es un capricho nuestro, no es que ustedes sean fanáticos, cristianos, católicos, no, no. Es un derecho natural. y además están por lo menos cinco tratados internacionales de derechos humanos que lo dicen claramente que los padres tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos. ¿Y qué nos encontramos del otro lado? ¿Qué nos dice la provincia? La provincia nos dice ustedes se creen los dueños de sus hijos, los hijos no son objetos, tienen autonomía. Por supuesto que tienen autonomía. Por supuesto que nosotros respetamos y valoramos el interés superior del niño. También lo van a escuchar todos los días, el interés superior del niño y la convención de la derecha del niño. Claro que sí. del interés superior del niño, el primero que debe interpretar cuál es ese interés superior son los padres, no un burócrata del Ministerio de Educación. Él no me puede decir a mí cuál es el interés superior de mi hijo, ni él, ni la supervisora, ni la directora de la escuela, ni ningún docente. Yo decido como padre qué educación le doy a mis hijos. Y eso entonces tiene un correlato. Primero, al yo decidir qué educación le doy a mis hijos, la pregunta es muy chica, ¿le sigo con esto o quieren llamar? Después yo les voy mostrando en las... Pasá la siguiente, si querés. ¿Hay sido un poco corto? Esto es lo que dice la ley hoy, ¿ven? Cada comunidad tiene el proceso, su proyecto, la adaptación de las propuestas a la realidad sociocultural, el marco del ideario institucional y convicción de sus miembros. Esto es algo básico, básico. No es un privilegio que nosotros queremos. El correlato en la escuela pública de esto, porque esto sería generalmente el ideario institucional es en las escuelas privadas. En las escuelas públicas tenemos dos maneras de garantizar ese respeto de la... educación que le tenemos que dar a nuestros hijos. Hay dos maneras. Una, que los padres y los docentes, y ahí sí ya empiezan a trabajar ustedes, tienen derecho a participar en la elaboración del proyecto educativo. Tanto que la provincia habla de la participación del proyecto educativo, pero resulta que ustedes cuando quieren hablar de otro tipo de educación, se están afuera, no lo dejan, se están afuera. Bueno, eso es lo que hay que reclamar. El proyecto de ley habla de la participación del proyecto educativo, pero eso son las palabras. Entonces, una manera de hacerlo es en la comunidad educativa que como docentes ustedes están insertos tienen derecho a participar y a proponer su visión para la incorporación del proyecto educativo. Y del otro lado está un principio básico que es el principio de la neutralidad ideológica del Estado en materia de educación. En este tema que se mencionó y que va a hablar después de Adrián sobre la ideología de género, nosotros nos oponemos a ello y decimos que es una ideología justamente porque no es solamente una corriente de ideas, es una corriente de ideas que pretende imponer obligatoriamente esa ese pensamiento. Por eso es una ideología. Porque yo les digo siempre que me preguntan si vos querés hacer el club de los partners de la ideología de género con el género indefinido ácido y que vos es el que quieres que haga el curso mandá a tu hijo hacer un curso sobre género fluido pero no me impongas a mí en la escuela porque yo no estoy obligado a decir de eso porque no es un concepto científico ya Adrián creo que lo va a tomar eso o sea no me meto yo entonces cuando me meto una cuestión ideológica aparece una barrera que es un derecho que tiene que ver con ese principio constitucional que le decía antes de los tratados internacionales que si yo tengo el derecho a elegir la educación para mis hijos el correlato desde eso es que el Estado debe ser ideológicamente neutral en los contenidos y acá viene la colaboración de los docentes de la neutralidad ideológica algunos dicen imposible ser neutral ideológicamente bien la manera más efectiva de ser neutrales ideológicamente es buscar siempre que los contenidos de la educación sean científicos y esta ideología de género no tiene nada de científico son corrientes de opinión de opinión que no tiene ninguna base científica decir que yo hoy puedo ser varón y mañana puedo ser mujer no tiene fundamento científico no tiene fundamento científico todo lo contrario la naturaleza no es solamente un capricho del azar o de la creación no, no la naturaleza te define de una manera o de otra es binaria sos hombre sos mujer bien entonces no hay fundamento científico para eso entonces yo tengo ahí el argumento para decir yo no acepto contenidos de ideología de género en educación ni yo como padre ni ustedes como docentes y acá bien entramos en el otro capítulo que es el capítulo de bueno ¿qué hacer? ¿qué hacer? porque se nos viene esto ¿qué hago yo? ¿cómo me entanto yo como docente? ¿cómo me entanto yo como padre? bien el primer lugar lo que tenemos que hacer es nosotros tenemos en este momento dos leyes en la legislatura esta ley de educación general que lo que busca es transversalizar la ideología de género porque ya no va a ser solamente el género de la educación sexual como pusieron algunos equivocadamente va a ser hasta la historia es decir cuando yo te dé historia a vos la historia va a ser de opresores y oprimidos de mujeres oprimidas y hombres opresores la familia lo que nos van a enseñar ahora concepto marxista la familia es lo primero que hay que destruir pero por ejemplo porque son malos no, no es que sean malos sino porque la familia lo que hace es repetir ese modelo de dominación heteropatriarcal porque en la familia es el modelo donde se repite la sumisión de la mujer entonces hay que destruir a la familia entonces el feminismo termina siendo una herramienta que le sirve al marxismo para imponer esa idea de destrucción de la familia porque esto ya lo decía Marx y Engels cuando hablaban de la función de la familia y la propiedad privada ese es el otro problema de la familia la familia perpetúa el concepto de propiedad privada entonces hay que terminar con eso también es decir que esto no es solo educación sexual en todas las materias hay una persona de biología acá bien te vas a tener que acostumbrar que ya los órganos genitales no se le van a llamar masculinos y femeninos con esta biología eso sería encasillarlos en un estereotipo de género ¿está? por eso tenemos hoy algo que hace unos años hubieran dicho pero me están tomando el clio hombres embarazados ¿no? como están hablando eso tiene que ver con una técnica que es lo que se llama la ventana de Overton le anoten un nuevo y búsquenlo en internet hay varios artículos que están muy buenos donde te explican cómo llevar del absurdo una idea absurda convertido en una idea aceptable en todas las etapas el artículo ese usa un ejemplo muy bueno que es el del canibalismo es decir cómo hacer como ejemplo lo pone del canibalismo algo alto empezar por decir que las culturas caníbales existen en el mundo y se han dado en todas las sociedades entonces el canibalismo es una práctica cultural la primera etapa ¿no? presentar la idea segunda etapa a buscar referentes que la acepten bueno si yo alguna vez probé carne humana y la verdad que no está tan mal después de empezar el grupo bueno creo que deberíamos aceptar a la gente que coma carne humana no hay que discriminarla y después aparecerá un médico diciendo es bueno para la dieta para la salud va a ver bien con un poco de carne humana y después denme derecho a comer carne humana y por último termina con si vos no me dejás comer carne humana me discriminás vas preso ¿está? así funciona la ventana de Overton tiene un punto de inicio y un punto de fin nosotros en este momento estamos en un en un capítulo de la ventana de Overton que todavía podemos revertir esto es lo positivo lo positivo es que nosotros podemos cambiar las cosas por más grave que esté la situación lo podemos cambiar con lo que hagamos con la fe que tenemos con nuestra nación y con nuestra acción pero esto lo podemos cambiar hoy le digo ¿podemos frenar la ley de educación sexual integral de la provincia y la ley de educación general? sí podemos hacerlo falta que tengamos el convencimiento y que nos comprometamos realmente a cambiar la realidad porque esto es algo lógico el que acciona sobre la realidad la transforma es la única manera de transformar la realidad solamente trabajando sobre ella entonces la situación esa que nos encontramos con esta ley de educación de esta ley de ideología de género de ideología de género transversal ataca por todos lados o sea no es solamente no sé todavía cómo llegará la matemática a los carros algunos que auto percibirá que el 2 a 2 son 5 hay un video muy gráfico que explica digamos la diversidad de género por el tema de la matemática es fantástico pero vamos a llegar a ese absurdo lo está moviendo un montón de campos de deporte y ya se ve es decir hay transexuales que juegan para equipos de mujeres y desgarran a las mujeres que termina siendo definitivo esta arma del feminismo el arma más poderosa para destruir a la mujer incluso generando nuevos estereotipos contra la mujer el mejor caso es el de esa Miss no sé cuánto creo que era Miss Venezuela de un transexual Miss España que gana y que en definitiva pues se mofaban ellos mismos porque el procedimiento para ganar en la terna final era con una entrevista o sea gana con su inteligencia y no con su belleza porque la trae arruinando o sea el transexual termina diciendo que es más inteligente que la mujer entonces en definitiva financiera es el absurdo y el ridículo donde llegamos para este bueno volviendo tenemos entonces que este proyecto de ley que tenemos que parar que está en este momento en el Senado el gobernador Leipzig insiste con que se apruebe la semana que viene vamos a estar acá de nuevo tenemos que estar el miércoles para hablar en el Senado la comisión de educación del Senado nos va a recibir a distintas organizaciones para explicarle a nosotros por qué no se debe aprobar esta ley y vamos a presionar para que la ley no salga para que vuelva a estudiarse y para que seamos escuchados por eso es muy importante el poder que tienen ustedes como docentes porque por hoy ustedes están mediatizados en el diálogo por los sindicatos y los sindicatos son todos verdes y los sindicatos dan todos por eso yo saludo y felicito la iniciativa que algunos de ustedes con Adriana Cacastelli también están formándose en sindicatos o en asociaciones para defenderse porque tienen que defenderse no sirve solos solos es muy poco lo que pueden hacer porque ustedes se van a encontrar en la encusicada de que ¿qué hago? me callo la boca si algo me echan no se dejen aislar porque lo que buscan la estrategia de esta es aislarlos a ustedes de que ustedes se sientan solos entonces tienen que tener una estrategia de trabajo en red de saber quién cada escuela tienen de aliados de cómo trabajar y esa red en una escuela sea una red de todas con la supervisión que esté del lado nuestro tenemos que tener un trabajo sin inteligencia para saber quién está contra nosotros y quién está con nosotros sindicato y asociación es una herramienta fundamental ¿por qué? porque ¿qué permite? permite que ustedes salgan de la primera línea de la pelea y aparezca el sindicato o aparezca la asociación entonces ustedes trabajan con una asociación y digan che, tuve este problema y va Adrián o el que sea de cualquier lado dice le golpeé la puerta al ministro y le dije che, se están metiendo con mi gente sin decir quién es la gente o lo que sea pero empiecen a de esa manera trabajar sin ser ustedes los que van en la carne y cañón ¿está? el otro tema la otra defensa que hay con todo esto es la objeción de conciencia ¿qué es la objeción de conciencia? la objeción de conciencia también es un un derecho básico en realidad la objeción de conciencia es una herramienta por la cual nosotros ejercemos un derecho que es la libertad de pensamiento está asociado a la libertad de pensamiento y a la libertad religiosa acá está una especialista la doctora Elisa del Día nosotros a través de la objeción de conciencia ¿qué logramos? logramos que podemos no cumplir una orden que se nos da porque estamos cumpliendo un mandato de orden superior que afecta nuestros principios y valores nuestra conciencia nadie puede ir contra su propia conciencia bueno por eso es un invento de ustedes que son cristianos no no señor eso está en los tratados internacionales de derechos humanos es más en el juicio de Nuremberg cuando se juzgó a los jerarcas nazis dijeron yo me decía no señor usted tenía conciencia usted cuando mató gente sabía que estaba matando gente usted no se puede para dar en eso entonces lo que debemos hacer es hacer valer ese derecho una de las convenciones que vamos a ver en algún momento les voy a mostrar dice que las personas no pueden ser molestadas miren la palabra trató de ser molestadas a causa de sus pensamientos y de sus ideas los tribunales internacionales de derechos humanos han dictado cantidades de sentencias interpretando el tratado de derechos humanos donde reconoce y refuerza este derecho a la objeción de conciencia porque es un principio básico de la libertad de pensamiento si no hubiera posibilidad de ejercer la objeción de conciencia no podría hablar nadie de libertad de pensamiento obviamente que la objeción de conciencia tiene requisitos porque como es una especie de excepción no es un privilegio porque también nos venden a nosotros fundamentalmente los médicos que la objeción de conciencia es un privilegio que vos querés tener porque tenés un pensamiento religioso no señor no tiene que ver con un pensamiento religioso que es un derecho natural de libertad de pensamiento libertad de expresión y libertad religiosa porque la materia es religiosa entonces la objeción de conciencia para que surta efecto para que pueda ser ejercida tiene que ser sólida yo no puedo dejar de conciencia cualquier cosa por cualquier motivo tiene que ser fundada es decir yo tengo que explicar tiene que estar explicitado los motivos por los cuales yo objeto de conciencia por eso es muy importante que ustedes se informen en lo que es la ideología de género para que ella como profesora de biología pueda decir porque mire yo no voy a enseñar este concepto de que el aparato reproductor femenino no es el aparato reproductor femenino o el masculino tampoco ¿está? la objeción de conciencia entonces tiene que ser fundada para ser fundada usted tiene que estar preparado si se tiene que formar lamentablemente desde el interior no los van a formar por eso tienen que buscar cursos sobre ideología de género fórmense en todo eso porque la técnica de esta ideología es confundir confundir los términos confundir el lenguaje los conceptos hoy en día vos le preguntás a un diputado ¿qué género no te saben decir? porque además el género está utilizándose para cualquier cosa paridad de género la verdad que la palabra género está utilizada ahí como sexo porque el concepto inicial de género era sobre todo en inglés gender era porque la palabra sex era una palabra muy ruda para referirse a la actividad social o cultural pero jamás fue pensado en un inicio como una forma de negar la naturaleza humana en todo caso el género era la reafirmación del sexo en la cultura en que cada uno se desarrollaba pero nunca esta idea loca de que el género se construye se inventa se cambia se modifica el género fluido no nada de eso entonces ese término es el que lleva la confusión confusión para nosotros pretendemos que no a nosotros pero eso lo tiene muy claro por eso no está avanzando con los conceptos que vos en principio dirías no me opongo o si me opongo me opongo por temas políticos yo estoy en contra de la variedad de género pero por otro motivo yo creo que creo más bien en la capacidad de las personas más que en el privilegio legal de que yo tengo en 50 vos tenés 50 básicamente en un país como este imponer eso no tiene sentido tenemos una tradición de participación política de la mujer enorme hemos tenido una presidenta dos veces en Rosario tenemos intendente hemos tenido la figura de Eva Pirón en la historia argentina participación política o sea participación política de la mujer ha existido siempre o sea que para mí no hacía falta pero al margen de eso fíjense como las palabras las cambian por eso muy importante formarse hay que formarse en este tema porque lo van a necesitar ustedes para saber qué objetar o sea tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos pero también tenemos que saber en qué situaciones podemos ejercer este derecho a la oposición de conciencia y por último otra herramienta más que tienen ustedes como docentes que es la libertad del caso ese es un tema poco explorado del derecho la verdad que yo vengo hace ya varios años hablando de objeción de conciencia pero cuando lo vi en la facultad cuando estudiaba de derecho y cuando yo enseñaba en la facultad constitucional era un capítulo de una hoja muy cortito si nadie se te ocurría pensar que hubiera algún problema con el pensamiento de la gente o sea cuál era el caso de objeción de conciencia típico y la objeción de conciencia de sabiduridad o la transfusión de sangre de los testigos que van pero esos casos dieron un desarrollo que a nosotros hoy nos es muy útil porque permitieron que la interpretación de ese concepto tan así olvidado tan apartado se fuera afirmando la libertad de pensamiento y la libertad religiosa a niveles que son para nosotros muy importantes muy interesantes por ejemplo a los testigos que van un caso que llega a la corte de los Estados Unidos se le dice se condena a un médico por no haber respetado al testigo que van ¿cuál era el argumento del médico? y mire el testigo que van me dice que no tiene transfusión de sangre porque el alma la tiene la sangre y si lo transfunden le van a mezclar con el alma de otro y eso es ridículo ¿qué dijo la corte por contra el exterior? usted no puede juzgar la creencia del otro si las creencias son sinceras y son serias usted las tiene que respetar entonces yo vengo y me planteo mira para mí el hombre es hombre la mujer es mujer uno me puede decir que es ridículo y que hoy Judith Butler dice otra cosa que hay de todos autónomos vos me tenés a respetar porque son mis ideas y así nos tenemos que plantar yo pienso esto y si además porque me formé y estudié lo puedo fundamentar mejor todavía pero es muy importante no entrar en el juego de la discusión y de lo que está porque al testigo que va como no tiene por qué explicar por qué cree eso sino simplemente demostrar que su convicción es sincera que realmente profece esa religión tampoco nos pueden pedir a nosotros que entramos en el debate de convenceme o no convenceme o tus ideas son más importantes o las apoyan más a vos que a mí ¿está? es fundamental eso yo me planto cuando llego a un punto donde empieza la discusión no mirá ¿sabes qué? allá vos con tus ideas vos las mías las respetás ¿está amor? y la libertad de cárteras fue acá entonces ¿cómo? uno dice pero para libertad de cárteras pero me estaban hablando de neutralidad y lógica parece como contradictorio no libertad de cárteras juega en el punto de si vamos a discutir conceptos científicos y la currícula dice que yo debo enseñar sobre el cuerpo humano yo tengo derecho a exponer en base a lo que científicamente pienso porque en definitiva esto que le llamamos objeción de conciencia no es una cuestión religiosa es científica el hombre es hombre x, 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 y es una cuestión que está en el ADN yo no estoy inventando nada por supuesto yo puedo tener una fundamentación religiosa de todo eso y puedo tener una cosmovisión cristiana de lo que es el hombre y puedo estar formado antropológicamente de una determinada manera pero yo a vos me alcanza como mostrarte un manual de los quilos para decirte que es el hombre y que es la mujer entonces la libertad de cátedra juega en ese punto es decir es como una herramienta más que podemos utilizar es un tema poco desarrollado sin muy desarrollado en la universidad si uno asocia la libertad de cátedra tiene que ver en la universidad el pluralismo ideológico y demás en la escuela obviamente ese derecho está más acotado porque la currícula escolar ya viene presentada entonces donde yo puedo usar la libertad de cátedra para decir mirá viene este objetivo de la ESI conocer el cuerpo humano por ejemplo el cuadernillo perfecto pero yo es la otra yo digo como la otra este material no me gusta yo tengo este otro entonces ahí nos lleva a un compromiso mayor dijimos tenemos que conocer nuestros derechos dijimos tenemos que estudiar de qué se trata esto y acá viene lo tercero tenemos que conocer las alternativas no podemos plantarnos en el esto no esto no tenemos que saber es decir la educación en la afectividad y la sexualidad humana tenemos que también saber prepararnos y además conocer